El clásico ya tiene, sabemos, un papá. Y por ser el domingo, el día de las madres, a mi santa viejita hoy le quiero cantar. Viejita idolatrada, qué suerte que te tengo, qué triste que sería si no estuviera acá. Con su mirada buena, su ternura infinita, su abrazo, su consuelo y su eterna bondad. Se bemen unos amargos como solo usted seba y frite unos buñuelos de esos con tanto amor. Y alcance la guitarra que acá con los muchachos estamos pa' cantarle a la más bella flor. Y para el mediodía, qué tal unos ravioles, de esos que con paciencia usted suele amasar. Con estofado y postre, no me andes pijoteando, mire que los muchachos se quedan a morfar. Venga viejita linda, arrímese a mi lado, pero antes no se olvide, pláncheme el pantalón. Y sursame las medias, refriegue esos calzones, ilustre bien los timbos que tengo una actuación. Vamos viejita, vamos, que pasa, no se quede, que hay que cambiar la hora, ajuste ese reloj. Y cambie ese cueito, que la canilla pierde, y limpie bien el piso, que el perro se garcó. Vamos mi viejecita, no se garremolona, pinte el cielo raso y arregle el calefón. Revoque ese boquete, revise las bujigas, y pique, pique, pique la bajada del cordón. Ahora madrecita, me voy para la cancha, que ya empieza el partido y no hay que demorar. Total, todos los días, es día de las madres, tenemos todo el año para poder brindar. ¡SALÓ! ¡SALÓ!